Si nosotros lo tenemos de invitado, me parece increíble que lo llamen Miembros de una iglesia Unidos jamás serán vestidos Continúan los dimes y diretes en América Televisión entre las productoras GB Producciones de Gisela y Pro TV dirigida por Mariana Ramírez del Villar Todo comenzó cuando Rafael dejó plantados al programa Mande Quien Mande de María Pía Y prefirió ir al programa de Etel María Pía lanzó sus dardos contra Etel Pozo y sus co-conductores Lo que sí me sorprende es que las producciones no podemos actuar así Si nosotros lo tenemos de invitado, me parece increíble que lo llamen Y lo comprometan a estar en su programa, comentó la ex animadora infantil Las producciones no podemos actuar así Todo es broma, todo es alegría, acá sí nos llevamos bien por supuesto Los conductores de América Hoy comenzaron su programa cantando una alabanza cristiana Burlándose de las palabras de María Pía Juntos como hermanos miembros de una iglesia interpretaron a modo de burla Etel Pozo siguió con la ironía Pese a todo aquí estamos unidos, estamos en las buenas y en las malas Acá todo es alegría, aquí sí nos llevamos bien Manifestoete Porque esto no debería ocurrir entre programas del canal, ¿ok? De esta manera, la guerra está declarada y tomaron con humor las declaraciones de María Pía Recordemos que ambos programas se graban en diferentes estudios y distritos América Hoy en Santa Beatriz y Mande Quien Mande en Pachacama Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Prey